Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace, en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer o fabricar ladrillos en Minecraft, sin más preámbulos comencemos. Los ladrillos son un material de construcción versátil y atractivo que puede mejorar la apariencia de tus edificaciones, hacer ladrillos en Minecraft es un proceso que involucra varios pasos y materiales, pero no te preocupes porque aquí en mira cómo se hace te mostraremos cómo hacerlo paso a paso, así que empecemos. Paso número 1, reúnen los materiales necesarios, para fabricar ladrillos vamos a necesitar arcilla, un horno y combustible, como por ejemplo el carbón, madera o lava, la arcilla se encuentra generalmente en biomas de ríos y lagos y aparece en grupos de bloques grises bajo el agua. Paso número 2, recoge bloques de arcilla, usa una pala para romper los bloques de arcilla y recoger las bolas de arcilla que van a caer, vamos a necesitar al menos 4 bolas de arcilla para fabricar un ladrillo. Ahora bien, paso número 3, transforma la arcilla en ladrillo, lleva las bolas de arcilla a un horno, abre la interfaz del horno y coloca el combustible en la parte inferior y las bolas de arcilla en la parte superior, debes encender el horno y esperar a que las bolas de arcilla se conviertan en ladrillos individuales. Paso número 4, recolecta los ladrillos, una vez que el horno haya procesado las bolas de arcilla debes recoger los ladrillos que se han creado, vamos a necesitar al menos 4 ladrillos individuales para crear un bloque de ladrillo. Paso número 5, fabrica bloques de ladrillo, abre la mesa de trabajo y coloca 4 ladrillos en una cuadrícula de 2x2, esto te va a permitir fabricar un bloque de ladrillos que puedes usar para las construcciones. Ahora bien, paso número 6, usa los bloques de ladrillo, coloca los bloques de ladrillo en tu inventario y selecciona el lugar donde deseas construirlo. Los ladrillos son duraderos y tienen una apariencia atractiva, lo que hace ideal para construir casas, chimeneas y otras estructuras. Ahora bien, hablemos de los consejos adicionales, recolecta grandes cantidades de arcilla y combustible para producir muchos ladrillos y tener suficiente material para tus proyectos de construcción. También es importante considerar combinar ladrillos con otros materiales como por ejemplo, la piedra, madera y vidrio para crear estructuras más interesantes y variadas. Si encuentras biomas de mesa o construcciones de aldeas, puedes desmantelarlas para obtener ladrillos de manera más rápida y eficiente. Con estos sencillos pasos podrás fabricar ladrillos en Minecraft y así mejorar tus construcciones con este versátil material. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.